¿Cómo va? Bien, muy bien, muy bien. Vos trabajabas entonces, confirmamos lo que acabo de decir, trabajabas en Gran Burlesque. Sí, yo hice el Gran Burlesque con Dominique, con todo ese elenco que viste recién. Y yo creo que Dominique por ahí no se acuerda mucho, porque pasaron seis años, fue en el 2010 esto. Pero la realidad es que Láscar y Farinia estuvieron en el teatro, fueron a ver la función. Ah, eran invitados de Rossi en ese caso. Fueron con Rossi un día. Pero vos reconocés esta situación, la recordás vos. Esto es en el 2013. No, ¿es en el Burlesque? No, la nota. Ah, la nota esta sí. Bueno, el Burlesque es en el 2010. Ah, el 2010. No había explotado tú esto ya. No, todavía no. La realidad es que yo, cuando en el 2013 explota esto, ahí me doy cuenta, ah, eran ellos dos, porque en ese momento yo no sabía quiénes eran. Es que de hecho, en el 2010, Farinia no estaba casada con Gelinek. No, no, no. Farinia era de un desconocido. No, claro. No, eran los dos. Pero Lore, pero vos reconocés la situación de la cena, reconocés lo de las flores, que llegaban flores. Cayeron ellos en el teatro un día a ver la función, es más, cuando terminó la función, Rosy dijo, no, tengo unos amigos míos que están en una Ferrari, vengan a ver la Ferrari afuera, no sé qué. Ah, bueno. Cayeron, ya. Propio Rosy. Sinceramente, yo no fui, porque sería lo que molesta mucho la ostentación de esa manera. ¿Te invitó a que vayas a verla? Sí, sí, sí. Es más, algunos de los chicos salieron del elenco a ver a meterse. Tengámonos, porque cada palabra o cada frase hay que escucharla bien, para que no pase desapercibida, porque cada cosa que podés llegar a decir vos... Puede ser importante, sí. ...se contradice o asevera lo que estamos hablando. Claro. Vos estabas asegurando, en el año 2010, vino el Rosy con dos amigos empresarios, que eran en ese momento... Ellos dos. No los conocías, pero el Ascar, ahí lo estás reconociendo. Sí, sí, sí. El Ascar y Farina. Ya cuando los vi en el 2013, dije, ah, eran ellos dos. Y lo que te dijo Rosy es, vengan que tienen Ferrari, que se quieran... No, dijo, vengan a ver, como a ver la Ferrari. A ver la Ferrari. A ver la que estaba afuera estacionada. La verdad, me importa un pito. Nunca vengan que son buena gente. Como para chatear con ellos. Es decir, en vez de decir, che, tengo un amigo divino para presentar... No, mirá, te muestro la farina. La verdad, no me interesa. Sí nos fuimos a comer todos, pero a mí lo que me habían dicho en ese momento eran que eran dos amigos de Rosy que quizás tenían ganas de invertir para hacer unas giras con el teatro. Ah, el cuento. Pero pará, famoso cuento. Pero eso te lleva por tanto. No, no es un cuento. Hoy por hoy es probable. Vos sabés que el teatro es un lugar donde no se pagan impuestos. Pero es la clásica, es la clásica. Te va a contar en Showmatch. Sí. Vení que te va a contar. Nosotros le fuimos a comer todos. Todo el elenco fue. Pero pará, no es tan descabellado que quieran producir teatro. Todo es descabellado. Pero por eso, es el lugar más fácil para invertir plata. Es raro hasta cuando viene una persona y te dice, che, tengo mucha plata para invertir en un negocio donde por ahí no te da. Hago paréntesis, que esto es importantísimo, chicos. Muy.